Hoy vamos a hablar sobre la digitalización, la informatización de archivos hospitalarios. Contamos con Juan Jesús Ros, que es natural de Málaga, de España, y es residente en Quito, Ecuador. Hoy tenemos un poquito de los dos mundos aquí reunidos. Él es ingeniero informático y máster en Project Manager. Ha desempeñado diferentes roles en Grupo USP Hospitales, actualmente Grupo Hospitalario Quidón Salud, ligados a la ingeniería hospitalaria y a los sistemas de información durante más de 10 años. Actualmente trabaja como miembro del equipo de gestión de proyectos de DELA-LUGSGS en el sector sanitario, en un importante proyecto en Ecuador. Además, compagina su actividad profesional con colaboraciones en varias asociaciones tecnológicas y académicas, como ATI, LAWOC, ITSMF, UNICEF o Asociación Española de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, entre otras. Juan Jesús también acumula más de media docena de premios y reconocimientos, como por ejemplo la mejor idea práctica de un grupo hospitalario Quirón, el Top 20 de E-Assist como director de operaciones en Grupo USP Hospitales o el primer premio de Departamento de Sistemas de Información en USP Hospitales, así como la publicación de un caso de éxito en Intel USA, Mobile IT Transforms Patient's Care. A continuación nos ofrecerá un webinar relativo a la digitalización del archivo hospitalario. Así que, bueno, Juan Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Y nada, todo tuyo, cuando quieras ya puedes empezar. Hola a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué uso horario os encontréis. En primer lugar, me gustaría agradecer a Socialbiblio, a María García Puente y a Paula Traved, la oportunidad de estar hoy ahí con vosotros. También agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, espero que disfrutéis de la charla. y nos visitáis personas desde un montón de países, desde España, desde Ecuador, desde Argentina, desde la República Dominicana, Perú, Estocolmo, Puerto Rico, México, Colombia, Guinea Ecuatorial. No sé si se me olvidará alguno, pero muchas gracias a todos de antemano y también agradecer a todos aquellos que luego veáis la charla en diferido y agradeceros a todos vuestro interés. Si os parece bien, sin más dilación, os presentaré algunas claves para la informatización de un archivo hospitalario. Os voy a contar un poquito, en principio, pues bueno, actualmente, como os comentaba María, pues estoy en Quito, residiendo y trabajando en un proyecto muy importante y muy interesante para el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, trabajando en una empresa que se llama Dédalus, que es una multinacional que tiene intereses en un montón de países latinoamericanos y se dedica principalmente al desarrollo de software de salud. Centrándonos un poco en el tema que nos ocupa hoy, la historia clínica, un archivo hospitalario, que digamos que es el elemento clave del archivo, pues incluye todos los datos médicos significativos a un paciente, ¿no? O sea, el tratamiento al que se le somete, la evolución de su enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí a que es muy importante, tanto médicamente como incluso legalmente, su conservación y su disponibilidad. En un archivo hospitalario, por lo tanto, guardamos todo esto que contiene la historia clínica, que son informes médicos, pruebas diagnósticas, planes de cuidados, que son estos planes que tienen las enfermeras en los que van viendo a cada momento que, por ejemplo, para una otras copia de rodillas, si deben de ir a cambiar la venda, etcétera, etcétera, y todo eso va quedando reflejado, la gráfica de evolución del paciente, para que de un vistazo vayamos viendo cuál es su evolución, volantes médicos, que algunas veces por paciente trae, con algún recetario, pues eso también te lo va encontrando ahí en esa carpeta, los consentimientos informados, que son un documento legal muy importante, porque es el documento en el que el paciente autoriza al personal asistencial a realizar las intervenciones que son necesarias, etcétera. O sea, que ahí guardamos una gran variedad de elementos, ¿vale? Además, con diferentes formatos, con placas de radiología, puede haber CD, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con una problemática, por una parte el espacio físico, o sea, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, conforme el paciente va acudiendo al establecimiento de salud o al hospital, y hay veces que te puedes encontrar toda una caja entera llena de la historia de un paciente. La primera vez que viene una carpetita con cuatro hojitas, pero eso poco a poco va creciendo. También es muy importante tener un control de la entrada y salida de esa información, tanto a nivel interno como externo, porque hay veces que el paciente propiamente puede solicitar esa documentación, la puede solicitar para que sea tratado en otro hospital o con otro especialista externo, puede ser que internamente diferentes departamentos la soliciten. También la integridad de la información, que sea completa, que estén todos los datos, que sea fácil de localizar, que sea fácil de buscar, porque a veces, bueno, pues el archivo requiere de que seamos muy meticulosos y que seamos personas muy ordenadas, pero luego está el día a día, la rapidez, la cosa que va sobre el momento, y también la calidad de esta información, que no esté deteriorada la placa, por ejemplo, de radiología, que no se hayan borrado anotaciones que puedan ir en lápiz. También tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir algún desastre, yo eso lo he vivido en persona, y de pronto, aunque cumplas con todas las medidas de seguridad, que es inífugo, etcétera, etcétera, de pronto te viene una tromba de agua, se te inunda parte del archivo, te rompe una tubería, y he visto como, yo he visto de pronto como un tendedero, de colgar la ropa, pero en vez de colgar ropita, había allí historias clínicas con una pinza colgadita, para luego pasar al proceso de recuperación. Y, por supuesto, lo ideal es tener un backup de toda esa información, que frente a un desastre o a cualquier tipo de causa de fuerza mayor, podamos recuperarla y tenerla en perfectas condiciones. Así que, ¿por qué digitalizaríamos nuestro archivo hospitalario? Bueno, pues, la digitalización del archivo hospitalario nos va a permitir un montón de ventajas. Por una parte, el acceso concurrente a la información. ¿Esto qué significa? Pues que varios médicos, desde distintos puntos del hospital, o desde distintos puntos del planeta, pueden estar accediendo de manera simultánea a la información del paciente. Incluso podrían estar contrastando una imagen radiológica y dando una opinión con respecto a un determinado paciente que se encuentra desplazado en el extranjero. No tenemos esa barrera geográfica. También nos reduce el espacio. Obviamente, no es lo mismo tener la información guardada en un área informática que prácticamente el personal médico y el usuario, parece que aquello está como en un sitio, en el aire, ¿no? En un sitio mágico y de pronto llega hasta el ordenador, ¿vale? Que esas cajas enteras, llenas de papeles, placas, discos, que va creciendo, va creciendo, se van guardando en archivos externos. En fin, eso es el cuento de nunca acabar. También se evitan los errores humanos, ¿vale? Porque siempre existe la posibilidad de que se traspapele algún documento de alguna cosa que no esté correctamente etiquetada. También se evita la duplicidad de los actos médicos, pues tú de pronto vas, te haces una radiografía, por ejemplo, en la ciudad donde he vivido hasta hace poco, en Marbella, que es muy turística, y de pronto esta persona pues vuelve a su tierra, por ejemplo a Argentina, y días después, y le comenta que ha tenido un accidente, aquí en el codo, y ahora pues el médico de allá, si no puede acceder a la placa, pues dice, vamos a repetirla de nuevo, y más radiación para el paciente, ¿no? también el apoyo legal es de mayor calidad porque tienes toda la información bien registrada y bien centralizada, por ejemplo, acá donde estoy yo ahora, en Ecuador, todos los temas legales, todos los temas de normativa, igual que en la mayor parte de los lugares del mundo, pues, pues lo llevo muy a rajatabla, y la verdad es que informatizar los sistemas en ese sentido es una gran ayuda, también sirve para la función docente y de investigación, puedes estar compartiendo incluso estudios médicos una gran facilidad a la hora de explotar todos esos datos si están tabulados, realmente todo son ventajas, ¿no? después ahora si me voy a la parte ecológica y echo unos cálculos un poco tirando un poco de información de más o menos viendo el número de folios o de de hojas, ¿no? de acuatros que pudiera digamos que consumir o se pudieran hacer con un árbol, pues, con un árbol dependiendo del proceso químico, del grosor, etcétera, todo es muy variable, pero bueno, a mí según mis cálculos me han salido unos 10.000 folios, ¿no? y que un hospital mediano, ¿vale? pues, de unas 400 camas, 300 camas, pues que me salían los cálculos con con las historias clínicas de los tres circuitos más o menos, urgencia, ambulatorio, ingresado, pues, de unos 7.200.000 folios, ¿no? o sea, estamos hablando de que todos los años necesitaríamos cortar un bosque para poder digamos que imprimir esa historia clínica, Eso adicionalmente luego lo CD, las placas de radiología, etcétera, etcétera. Entonces, un poco cuando vamos a informatizar nuestra archivo, pues, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por dónde empiezo? porque la verdad es que de pronto ves todo aquello, aquello sigue creciendo, está el día a día y esté claro que hay que elegir una estrategia de informatización del archivo para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí un método, la verdad es que basándome un poco en la experiencia, que hace ilusión como al cuento de Navidad, ¿no? en lo que es el presente, el pasado y el futuro, bueno, no tanto así, pero bueno, se va viendo un poco lo que es el presente, qué es lo que se va generando en el día a día, el pasado es lo que ya tengo almacenado en el papel, ¿vale? Y el futuro es a ver qué ocurrirá en el futuro con esta idea mía de informatizar la historia clínica, ¿no? Entonces, empezando por el presente, lo más importante ahora mismo sería buscar los medios para disponer de la historia clínica electrónica, eso significa informatizar mi hospital y ya eso en sí por sí solo ya es un paso muy importante, tendría que informatizar toda la gestión, que es lo que es implantar un sistema GIS, un HIS, un sistema de información hospitalaria y luego también pues hay otros sistemas adicionales que normalmente se integran con este GIS, como son los sistemas de información de laboratorio, los sistemas de información de radiología, en fin, la cuestión es que todos los sistemas del hospital se vayan informatizando y de esa manera la historia clínica que voy generando nueva ya la voy generando en formato digital. Bueno, aquí os pongo por ejemplo una esquemita de qué es lo que ocurriría en esta integración, ¿no? Yo por una parte tengo en mi sistema centralizado que es el GIS y tengo por una parte algunas especialidades con determinados equipos como es por ejemplo un ecógrafo TC, tengo por ejemplo un econdoscopio, tengo por otra parte equipos de oftalmología, cardiología, etcétera, por todo esto yo los voy enlazando con GIS, se saldría un poco del objetivo de esta charla, que con qué tecnologías, HL7, etcétera, podría ir a integrarlo, pero esa sería la cuestión, ¿no? O por ejemplo integrar el sistema de información de laboratorio, el GIS o el PAC, el sistema de imágenes, de radiología o el OIS, que no sé si alguno habréis oído hablar del OIS, luego si queréis en los comentarios en el chat, si alguno sabe a qué se refiere lo del OIS o se le ocurre lo que puede ser, me lo comento. Bueno, lo dejo ahí como pregunta en el aire. Con lo que tengo en el pasado, pues se trataría de digitalizar la información que tengo en papeles, ¿vale? Aquí tengo un gran problema, depende de cuánto tiempo haya yo estado almacenando información, pues tendré un volumen de papel mayor o menor, ¿no? Además, depende del sistema legal de cada país, en algunos casos hay que archivar la información por 10 años, en otros por 5, en otros por 15, la legislación puede variar de un país a otro, ¿no? Algunas veces como dice mi abuelo lo mejor es no tirar nada, ¿no? O sea que también podemos partir de esa filosofía, ¿vale? Entonces, pues bueno, tendremos que elegir una metodología, a ver cómo vamos a hacer esto de digitalizar todo lo que tengo en papel, ¿vale? Por otra parte necesitaré elementos hardware que me permitan realizar la digitalización, ¿no? Necesitaré escáner o digitalizadores de alto rendimiento, ¿vale? También es posible que igual pensemos que es mejor buscar una empresa especializada que maneje este tipo de equipos y nos ayude con personal también cualificado para realizar esa digitalización, que sería algo también perfectamente razonable, ¿no? Y por último, lo pongo aquí resaltando el asesoramiento legal, es muy importante saber que tenemos que digitalizar y que no porque muchas personas ya que digitalizan el archivo en papel aprovechan para hacer una limpieza en el mismo, entonces cuidado con lo que tiremos, ante la duda no se tira, ¿vale? Y siempre con un asesoramiento legal, confiable, especializado en el tema asistencial y sanitario de nuestro país, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una planificación para el sector en la clínica del pasado podríamos dividirla en tres fases, podríamos hacer una primera fase para ir familiarizándonos con todo este proceso de digitalización que podríamos ir digitalizando la historia clínica que ya haya finalizado, es decir, la de pacientes que te encuentren en un estado de éxito, ¿no? Que hayan fallecido, ¿vale? Estas son historias clínicas que ya están cerradas, que no van a crecer, ¿vale? No nos van a ir llegando de pronto más documentos y entonces, pues nos permite ir poniendo en práctica un poco nuestro circuito, estas fases no significa que no se puedan ir solapando entre sí, o sea, yo puedo iniciar la fase 1, voy digitalizando los éxitos, ya voy poniendo ahí en marcha un equipo de trabajo y de pronto igual puedo ir iniciando ya también la fase 2, ¿no? Que yo es la que le llamo una fase la historia clínica pasiva, ¿vale? Que es historia clínica que lleva sin movimiento pues cinco años al menos, ¿no? Una historia clínica que realmente son pacientes que han venido y llevan cinco años sin venir y es más difícil que haya un movimiento. Entonces esta historia clínica también la voy a ir digitalizando de una manera más relajada y si de pronto viene algún paciente pues el porcentaje de pacientes que van a venir no va a ser muy alto y no me va a costar mucho trabajo ir digitalizándola. Y después está la historia clínica activa que es la de pacientes más frecuentes que es la más complicada, ¿no? Aquí un poquito lo que podemos ir haciendo es dentro de esta propia fase podemos ir haciéndolo por etapas. De pronto podemos ir eligiendo o una especialidad o de pronto algún equipo médico concreto que ellos ya sepan que se va a empezar a digitalizar su historia clínica. Lo podemos conversar con ellos y explicarles que ya a partir de una cierta fecha todo lo tienen que ir consultando a través del ordenador o la computadora personal y entonces si ellos de pronto algún documento no lo encuentran pues ya se les facilita desde archivo o bien se digitaliza depende ya un poco de los mecanismos que hayamos elegido si es que lo va a necesitar de pronto para una intervención quirúrgica para dentro de una semana se le deja ya todo preparado y digitalizado. Ya un poco cada centro dependiendo del volumen y del tamaño etcétera pues va buscando un poco su estrategia en esta fase de la historia clínica activa. Con el futuro bueno pues con el futuro el tema sería lo ideal pues bueno ahora mismo en la historia clínica hay un problema y es que podemos digitalizar prácticamente todo menos los documentos que están firmados por parte de la paciente o por parte del médico como por ejemplo y sobre todo los importantes legales como por ejemplo los consentimientos informados sería uno de los ejemplos más importantes ¿no? También pues bueno también informes médicos y demás ¿no? Entonces ahora mismo gracias a la universidad universización de la historia clínica perdón que no me salió la palabra podemos utilizar certificados electrónicos y esto cada vez se va abriendo un poquito más a nivel judicial ¿no? ya son muchos los jueces que digo los jueces o los sistemas legales ¿no? que admiten que determinada información esté firmada digitalmente y la da por buena ¿vale? Pero aquí estamos hablando de información muy delicada de un nivel de protección muy alto por ejemplo en España que en mi país es del máximo nivel de protección y en la mayor parte de los países pues ocurre exactamente igual y entonces pues bueno el valor legal de esa firma electrónica pues es cuestionable y puede estar sometido a un peritaje informático como os comentaba yo participo de la asociación de tasadores y peritos judiciales informáticos de España y hay muchos casos en los que se busca es que haya una evidencia electrónica que sea una prueba y que realmente sea una evidencia electrónica y sea veraz ¿no? y después también está el interfaz ¿no? de que de pronto pues tú tengas por todos sitios pues tabletitas sitios donde la gente pueda firmar ¿vale? y ahí hay un punto también que es complicado que es garantizar la identidad de firmante ¿no? ahora por ejemplo en muchos países se están utilizando ya el DNI electrónico tarjetas cédulas que vienen también con el chip electrónico y entonces este tipo de carnet o de tarjeta pues facilitaría mucho todo esto pero a mí ¿quién me dice que yo que voy con tengo pues no sé confianza o un hermano gemelo o no sé o de pronto estoy utilizando la tarjeta de otra persona o que alguien no se da cuenta ¿vale? tampoco me están sometiendo a la prueba del polígrafo cuando estoy firmando digital digitalmente entonces bueno pues es verdad que ahí de cara al futuro pueden existir estas dudas legales ¿vale? y entonces aparece aquí un nuevo paradigma ¿vale? que es el de la firma manuscrita digitalizada avanzada que es un paradigma del que quizás ya no tanto hayáis oído hablar la verdad es que es un paradigma que está empezando a tener mucho éxito ya en determinados sectores hay empresas que lo están desarrollando y trabajando con él con mucha eficacia lo importante que tiene es que vincula realmente al firmante con lo firmado y además la persona firma pues como todo haciendo lo que es la rúbrica y mediante unas técnicas criptográficas que son totalmente transparentes para el usuario pues se verifica que pertenece esa firma al usuario obviamente el usuario previamente en un proceso probablemente de admisión en el hospital o en el establecimiento de salud haya firmado y se haya realizado ese registro y luego ya cuando vaya firmando en las sucesivas ocasiones que acuda al centro médico o en las siguientes veces o en los siguientes o en los diferentes puntos donde vaya firmando ya esté reconocida su rúbrica y su firma y y y se va y se comprueba que la veracidad se está comprobando de manera electrónica sino el sistema daría un error ¿vale? realmente lo que está capturando son los elementos biométricos ¿vale? de la firma ¿vale? y esto sí que nos permite la posibilidad de demostrar la validez de la firma ¿vale? obviamente una vez más la tecnología va un poquito por delante de la ley ¿verdad? siempre lo yo siempre digo lo que hacemos los ingenieros ¿no? y entonces pues poco a poco conforme esta tecnología se vaya expandiendo y se vaya haciendo pruebas en hospitales vaya teniendo repercusión pues será un medio habitual a la hora de firmar digitalmente iremos suprimiendo papel y habremos ganado también ecología y en todo lo que hemos dicho ¿no? yo creo que el futuro un poquito de la firma digital va a venir por aquí ¿vale? finalmente como conclusión obviamente de todo esto que hemos estado hablando vemos aquí como de pronto empiezan a encajar las piezas y lo que estamos obteniendo es una mejora en la calidad asistencial del paciente mejora porque el paciente va a tener la historia clínica a mano la va a tener bien conservada la va a poder acceder desde cualquier parte como hemos dicho los ficheros ya que están digitalizados pues también tendrán esa accesibilidad la comodidad el día de mañana del paciente cuando vaya firmando de manera electrónica sin necesidad de disponer de ningún dispositivo adicional ¿vale? la facilidad a la hora de localizar la historia clínica ¿vale? el hecho de que no se tenga que repetir las pruebas al paciente por encontrarse en ubicaciones geográficas diferentes a las que se hizo por primera vez la prueba la agilidad y la rapidez a la hora de acceder a la información el hecho de que puedan acceder diferentes especialistas desde distintos puntos el no ir duplicando trabajos etcétera etcétera todo esto va a repercutir en la calidad asistencial del paciente al final si le dedicamos menos tiempo a andar buscando los papeles por la planta de hospitalización tendremos más tiempo para dedicárselo al paciente ¿vale? que igual no está haciendo sonar el timbre porque ya necesita que se le ha acabado el suero y está preocupado por si le tienen que cambiar el suero o se le ha ido la vía ¿vale? entonces yo creo que esta es la conclusión principal y el principal objetivo que se debe tener aparte de que las causas ecológicas de un hospital sin papel siempre son buenas e interesantes pues la calidad asistencial es la principal ¿vale? bueno como veréis no me he enrollado no he querido distendirme demasiado ¿vale? os agradezco muchísimo nuevamente la atención tanto a los que estáis presentes como a los que estáis endiferidos ¿vale? aquí encontraréis en esta última diapositiva que os he dejado ya no me cabían más ¿vale? os he dejado todos mis datos de contacto y podéis me pongo a vuestra disposición tanto para los que estáis ahora mismo presentes como para los que veáis la la grabación posteriormente pues para que contactéis conmigo y si tenéis alguna cuestión o inquietud o alguna cosa que no se haya podido resolver ahora durante la charla pues me tenéis a vuestra interés disposición y si además pues me invitáis a contactar con vosotros por Twitter o por LinkedIn o por alguna o por alguna red social pues también encantado de teneros con vosotros y de que formar parte de de esta familia ¿vale? 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 ? ¿vale? 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 ¿vale?